La ingeniería civil es un trabajo en ayuda sobre todo a la sociedad, a la ciudad en pequeña escala, a un país en gran escala, porque todas las grandes obras al final son modelo y competencia de esta gran profesión que le digo yo. A veces casi ha sido mejor la experiencia con gente que teóricamente tenía menos formación, yo he trabajado en obra, he estado con peones, he estado con gente muy aguerrida y muchas veces me han respetado más que gente que teóricamente tenía más formación, a lo mejor tenía más formación pero menos educación. Esta es mi casa, yo aquí ahora cuando vengo yo soy de aquí, yo me reconozco en esta escuela y todo lo que he conseguido a nivel profesional nace aquí, es un punto de partida y lo he podido desarrollar por todo lo que aquí aprendí. Yo creo que la Universidad Politécnica de Valencia realmente tiene que estar orgullosa del trabajo que ha hecho y que está haciendo y del que hizo en su momento. Yo creo que los profesionales de la ingeniería en general, de la UPV, están muy requeridos en todo el mundo y son muy buenos, son realmente buenos. Lo que tenía claro es que estudiando ingeniería de caminos tenía abiertas las puertas a muchas disciplinas diferentes entonces aunque no lo tuviera muy claro, sabía que luego iba a poder elegir y sigo convencida de ello. He solucionado su problema en cierto modo dentro de ingeniería y en la administración.